Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Les he saludado de nueva cuenta Rebeca Bogoría del Movilidad de Aranjo y Rodríguez. En esta ocasión les traigo esta casa en venta en Ocoyata, que es Estado de México. Es una casa con dos lugares de estacionamiento al frente. No comparten muros, son casas independientes. Y esta en particular es a esa esquina y con el parque del fraccionamiento. Ingresamos. Tiene un pasillo que da al cuarto de lavado, al jardín. Un jardín amplio. Con sus conexiones para el gas. Nos regresamos. Entramos por la entrada principal de la casa. Es una casa bastante iluminada. Por los ventarales que pueden ustedes observar. Tiene su cocina. Está conectada con el cuarto de lavado. Su boiler. Sus conexiones para la lavadora secadora. Como ya les comenté, se encuentra dentro del funcionamiento del evento. En Ocoyata, Estado de México. Este es el medio baño con su extractor. Vamos a la parte superior. A 20 minutos de Santa Fe. Para la gente que trabaja en el Distrito Federal y en Santa Fe específicamente. Les queda ideal esta casa. Estamos viendo la recámara principal con su baño completo. Con una vista muy padre al fraccionamiento. Su clóset. Baño completo para las otras dos recámaras. Con su canser. Esta es otra recámara. La segunda. Con su espacio de clóset. Esta es otra recámara. Como podrán ver, iluminadas con un espacio razonable. Sin problema de descargar camas matrimoniales. Incluso hasta podría ser un quince años. Muy cerca de Plaza Saule. A 10 minutos de San Mateo Tenco. Cerca de Residencial. Los Encinos. Cruz de Gol. Los Encinos. Para mayores informes. Si quieres agendar una visita a la misma. En los teléfonos de la inmobiliaria. Te podemos atender. Que tengas excelente día. Bye.